La dimisión, convocar elecciones… La dimisión, efectivamente. Deberían pensar seriamente en dimitir. Insistimos con el ejemplo que hemos dicho antes. Si un gerente de una empresa pone a un amigo a llevar los caudales y ese amigo causa un agujero de 22.500 millones de euros a los accionistas de esa empresa, en este caso a todos los españoles, muy posiblemente esa Junta de Accionistas estaría deseando convocar una Junta extraordinaria para quitar a ese gerente. Valga la metáfora como respuesta. La caída del señor Rato, la caída del ex vicepresidente económico, la caída del ex ministro de Economía, es la caída de un modelo. No es la caída de un particular, es la caída de quien ha encarnado lo que ellos mismos llamaban el milagro económico español, que nos ha traído a tener un cuarto de los españoles en riesgo de exclusión social, 2,3 millones de niños y niñas pobres y las tasas de desempleo tan dramáticas que vivimos en nuestro país. En ese sentido, todos los intentos de desembarazarse de la larga sombra del señor Rato que está intentando el Partido Popular creo que son completamente ineficaces. E insisto, lo que estamos conociendo del señor Rato se suma a casos que ya habíamos conocido y que están vinculados con un proyecto de país que apunta a perdonarle a los ricos lo que no le perdona a los pobres. No hemos visto ningún rescate ciudadano a una frutería o a un taxista. Hemos visto un rescate a 705, al menos 30.000, pero en concreto 705 defraudadores cuyos nombres queremos conocer porque están vinculados con el mundo de la política antes del 24 de mayo.